Amigos, entramos ya en la recta final del mercado de fichajes. Las cosas se están dando bastante rápido, todos los equipos quieren reforzarse en estas últimas horas. Queda poco más de un día para que se cierre el mercado de transferencias. Y hoy te voy a actualizar sobre los últimos movimientos, no sin antes recordarte que vamos a tener varios videos repasando todo el cierre del mercado, todos los movimientos para que no te los pierdas en el canal y apoyes compartiendo el video y dejando tu manita arriba. En esta ocasión te traigo fichajes 100% confirmados, algunos que se pueden también dar al final del cierre del mercado. Y vamos a iniciar ahora sí a hacer el repaso por toda esta información. Iniciaríamos con la salida 100% confirmada del estratega de Liverpool, Jurgen Klopp, quien sin duda marcó una etapa en el equipo de Liverpool luego de 9 años y grandes éxitos, entre ellos Champions League, Premier League, FA Cup y grandes cosas. Anunció que se va a final de la temporada, por lo que tienen la tarea de buscar un nuevo estratega. Otro director técnico que confirmó su salida en esta misma semana fue Xavi Hernández, el estratega de nacionalidad española de 44 años. Abandona las filas de Barcelona a final de la temporada, por lo que también tienen la tarea de buscar un nuevo estratega. Xavi no estaba entregando los mejores resultados luego de haber perdido contra Villarreal, anunció que se iba del equipo. Nuevo movimiento que cerró el equipo de Bayer Leverkusen, el futbolista Borja Iglesias llega para reforzar y poner presión al equipo que está en primera posición de la Bundesliga, pero si no siguen apretando pueden terminar perdiéndola. Tiene 31 años y llega como cedido hasta final de esta temporada para hacer un excelente recambio y que tiene ya también bastante experiencia. Nuevo fichaje que ha cerrado Bayern de Múnich para el lateral por derecha, el cual es Sacha Boy, futbolista de nacionalidad, en este caso francesa, que llega procedente de Galatasaray. Lo hace por la cantidad de 30 millones de euros. Bayern estaba desesperado por un lateral debido a que Masraoui se encuentra jugando la Copa de Naciones de África, por esto lo ficharon. Siguiente movimiento, en este caso no está 100% confirmado, pero lo que sí confirmaron es que están en contacto y las cosas van avanzando. Podría darse en las próximas horas. Iván Rakitic abandonaría las filas de Sevilla para llegar al equipo de Al-Shabaab de la Liga de Arabia Saudita. Y es que con 35 años y un Sevilla que está derrotado actualmente, es sin duda factible su salida. Siguiente que tenemos, Nemanja Matic cambia de equipo. El ex futbolista de equipos como Chelsea, Manchester United o la Roma, ahora llega a la Liga de Francia para ser exactos con el equipo de Lyon. Este futbolista, que ya conoce bastante bien esta liga, tiene ya 35 años y llega por 2,6 millones de euros se cerró esta transacción. Siguiente movimiento, 100% confirmado. El futbolista Cagliar Soyuncu abandona Atlético de Madrid. Con 27 años, se va totalmente libre de los colchoneros, luego de no haber entregado buenos resultados. Ex de Leicester City, que sin duda tenía un gran cartel, pero las cosas no se lograron dar y de esta manera lo mandan a Fenerbahce. Siguiente que tenemos, Douglas Costa encuentra nuevo equipo. Brasileño de 33 años, llega totalmente libre al equipo de Fluminense. Y bueno, este futbolista ya es todo un veterano, rescindió su contrato con Los Ángeles Galaxy donde estuvo el último año. Y de esta manera, llega para aportar el número 90, así lo confirmaron. Ahora toca hablar sobre un fichaje que ya está totalmente encaminado y muy pronto de ser presentado. Angeliño, lateral por izquierda que se encuentra en Galatasaray, saldría de Turquía para llegar ni más ni menos que al equipo de la Roma. Son los más interesados en sus servicios. El futbolista tiene 27 años y llegaría a préstamo hasta final de temporada. Roma está teniendo muchas dificultades. También se podría cocinar y muy cerca de concretarse. Arabia Saudita va por Nabil Fekir, el futbolista del equipo de Betis, que actualmente tiene ya 30 años. Podría terminar abandonando el equipo de Betis para ex equipos como Al Nasser o Al Ali, los más interesados en sus servicios. Y Arabia, se sabe, tiene los billetes, por lo que se vienen ofertas interesantes. Otro futbolista que está recibiendo ofertas de Arabia Saudita y podría ser una posibilidad su salida es Luka Modric. El centrocampista ya tiene 38 años y a final de la temporada termina su contrato, por lo que dejarlo salir es una opción. Carlo Ancelotti lo dijo en rueda de prensa. Incluso, el futbolista ya ha recibido una oferta de 100 millones de euros por temporada de Al Nasser. Siguiente que tenemos y el último de la lista. Suena a un posible candidato para llegar a FC Barcelona tras la salida de Xavi a final de la temporada. Sería Mikel Arteta, futbolista de nacionalidad española de 41 años. Lleva ya un tiempo haciéndolo bastante bien con Arsenal. Podría ser una opción, a final de la temporada rescindiría su contrato y llegaría a Barcelona. Veremos qué pasa.